Los comentarios en los tres videos que he subido hasta ahora hablando acerca de los testigos de Jehová suman un total de 4.493 hasta ahora. Y aunque no les voy a negar que la gran mayoría son comentarios positivos, no puedo negar el hecho de que se destacan algunos negativos, entre ellos aquellos llamándome apóstata. Así que hoy vamos a ver qué es un apóstata de acuerdo a lo que creen los testigos de Jehová directamente de su literatura se los voy a mostrar. También qué es realmente un apóstata de acuerdo a la definición. Y vamos a hablar también un poquito de manera más abundante de a quiénes o a qué clase de personas los testigos de Jehová consideran sus enemigos y qué esperan que pase con ellos. Desde hace unos días está disponible en la página oficial de los testigos de Jehová, la JW.org, un video con una pequeña disertación dirigida por Anthony Morris. Este pequeño discurso que dura menos de 10 minutos tiene como tema principal la destrucción de sus enemigos y cómo eso va a suceder. Él comienza hablando cómo ellos, como testigos de Jehová, se dan cuenta de que están viviendo en los últimos días y de que estos últimos días van de mal en peor. Para validar su creencia de que este mundo se está yendo por un barranco, él pasa a mencionar que la televisión está llena totalmente de malas noticias y que por eso ni siquiera se está molestando en ver noticieros últimamente. Para mí es bastante estúpido que tome esto de referencia porque como una persona adulta, que ya es el de hecho más adulta que yo, y yo puedo darme cuenta de que los noticieros se alimentan precisamente de malas noticias, pero eso no quiere decir que esa sea la regla en todo el mundo. El mundo está lleno de buenas noticias. Noticias de último momento. Luego él pasa a leer algunos textos bíblicos que al parecer mencionan quiénes son los enemigos de Dios y qué va a suceder con ellos. Hasta aquí me gustaría aclararles algo. Para los testigos de Jehová, enemigo de Dios es lo mismo que enemigos de los testigos de Jehová. Puede ser que tú como personas sea una fiel creyente de Dios, quien nunca salga una palabra inadecuada de tu boca en contra de Dios, pero si tú te atreves a decir algo en contra de la religión de los testigos de Jehová o en contra de sus líderes, ellos inmediatamente te califican como enemigo de Dios. Lo que me llama la atención es que en ninguno de los textos que él llega a mencionar en su pequeña disertación, menciona en ningún momento que los testigos de Jehová son los verdaderos amigos de Dios. Pero de eso vamos a hablar un poquito más detallado más adelante acá en el video. Siguiendo con su disertación, él llega a la parte que me imagino que es la parte central de ese video o de esa disertación y menciona específicamente a los enemigos de Dios, los apóstatas. Y lo que éste no consumiera, lo consumirían las crezas. Es una imagen que describe muy bien el fin de los enemigos de Dios. Bueno, no es que nos alegre que alguien se muera, pero cuando se trata de los enemigos de Dios, nos alegra que ya no estén, especialmente los apóstatas. Él dice que los apóstatas, es decir, los enemigos de Dios, según él mismo dice, van a ser comidos básicamente por los gusanos y se van a desvanecer. Por otro lado, también dice que no es que se alegre de que los enemigos de Dios, es decir, los apóstatas, vayan a ser destruidos, pero como que sí, nos alegramos de que ya no existan. Bueno, no es que nos alegre que alguien se muera, pero cuando se trata de los enemigos de Dios, nos alegra que ya no estén. Me parece curioso que en más de una ocasión, en esta pequeña disertación, él dice que los enemigos de Dios son aquellos que se revelan en contra de él. Pero por otro lado, para un testigo de Jehová, si tú antes fuiste testigo de Jehová, eres una persona que sigue creyendo en Dios en la Biblia, sigue leyendo la Biblia, sigue viviendo de una manera cristiana y honesta, pero si te atreves a decir algo en contra de su religión, de los testigos de Jehová, dejar su religión, hablar mal en contra de sus líderes, eso no importa, porque de todas maneras, eres un apóstata, enemigo de Dios, que merece ser comido por los gusanos. La Real Academia define el término apóstata o apostasía como abandonar públicamente su religión, romper con la orden o instituto a la que pertenece. Ahora vamos a comparar esa definición con la definición que le dan los testigos de Jehová en su literatura al mismo término. Dice, el término griego correspondiente se deriva del verbo afistémic, que significa literalmente apartarse de. La forma sustantiva tiene el sentido de deserción, abandono o rebelión. Continúa, no obstante, en las escrituras griegas cristianas se usa sobre todo con relación a la deserción religiosa, es decir, a la renuncia o abandono de la verdadera causa, la adoración y servicio a Dios. En suma, una renuncia a lo que antes se profesaba y un abandono total de esos principios o de la fe. Ahora bien, testigo de Jehová, yo te pregunto, si en tu propia literatura dice que un apóstata es aquel que deja de adorar a Dios y de servirle o incluso niega de la fe en Dios, ¿por qué le llamas apóstata a una persona que sigue creyendo en Dios, que incluso lee su Biblia y simplemente decidió dejar tu religión? O simplemente no está de acuerdo con lo que enseña tu religión. ¿Será porque eres una religión tan pretenciosa que te crees la única verdadera en todo el mundo? Recuerden que a los testigos de Jehová, sus líderes religiosos, les enseña que el enemigo de Dios es igual que el enemigo de su religión. Vamos a ver quiénes dice en la Biblia que son los amigos de Dios y por ende quiénes también pueden convertirse en sus enemigos. Voy a leer dos versículos de la Biblia, estoy utilizando la última traducción de los testigos de Jehová. En Romanos 5.10 dice, Ahora leamos Filipenses 3.18 que dice, Porque hay muchos, antes los mencionaba con frecuencia y ahora los menciono también con lágrimas, que viven como enemigos del madero de tormento de Cristo. ¿Quiénes dice allí que llegan a estar reconciliados con Dios, es decir, llegan a ser sus amigos? ¿Los testigos de Jehová? Como pudieron notar en esos dos textos, dice que quienes llegan a ser amigos de Dios son aquellos que llegan a él a través de su hijo Jesucristo. No menciona los testigos de Jehová, como el único medio para llegar a ser amigos de Dios. Tampoco menciona ninguna religión para llegar a ser amigo de Dios. Por ende, según la misma definición que dan los testigos de Jehová en su literatura, que está de acuerdo con lo que dice la Biblia, quienes llegan a ser enemigos de Dios son aquellos que le dan la espalda a Dios, no a una religión. En el pequeño discurso que dio Anthony Morris, él ilustra de una manera muy clara cómo él dice que van a ser exterminados los enemigos de Dios, es decir, los apóstatas. Esto es lo que Jehová promete. Así será con los enemigos de Jehová. Se fijaron en la cara de psicópata que pone Anthony Morris mientras el humo se va esfumando. Se le ve una satisfacción en la cara, tan solo de imaginarse cómo serán destruidos o cómo se esfumarán los enemigos o a quienes él considera enemigos de Dios. Los testigos de Jehová se enorgullecen de decir que son una religión amorosa y que de hecho le enseñan a sus miembros a amar a su prójimo. Pero si una religión te enseña a odiar a quienes no están de acuerdo con sus enseñanzas y llega al punto de desear que esas personas sean destruidas de tal manera que se esfumen, tú dirías que realmente esa religión es amorosa y que de hecho incluso le está sirviendo a Dios. Ok, resumiendo, hemos visto que ser apóstatas significa simplemente tú apartarte de una religión o institución o lo que sea a lo que pertenecías y no te constituye en enemigo de Dios como creen los testigos de Jehová. También vimos que los testigos de Jehová no son los amigos exclusivos de Dios, tampoco pertenecer a ninguna religión te hace más o menos amigo de Dios, sino que según dice la Biblia te acercarás a Dios y por ende serás su amigo si lo haces poniendo fe en el sacrificio de su hijo Jesucristo. Así es testigo de Jehová, tus líderes religiosos te tienen engañado. Ser testigo de Jehová no te compra un boleto hacia la exclusividad de amistad con Dios. Y ya está aquí el video de hoy, espero sus comentarios acerca del tema que hemos hablado hoy. Anímate a comentar porque aquí no bloqueamos a nadie, no borramos comentario, bueno yo no hago nada de eso. Tenemos verdadera libertad de expresión en este canal. Recuerda que me ayudas mucho si le das me gusta a este video y también suscríbete porque estaré subiendo una vez a la semana videos relacionados con la secta de los testigos de Jehová. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!